Más de 100 días después de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción con el que el gobierno engarza la llamada guerra contra las pandillas, las autoridades reportan miles de detenciones, pero han cerrado el flujo de información oficial que permitiría conocer la cantidad de arrestos arbitrarios o las muertes bajo custodia estatal. Entre finales de marzo, cuando el Congreso aprobó la medida que suspende varios derechos constitucionales y el 10 de julio, las autoridades de seguridad reportan en las redes sociales 45.376 detenciones. La cifra no ha sido actualizada desde entonces y tampoco se conocen varios detalles sobre las mismas, como la cantidad de personas que han sido liberadas por error en su arresto. Las pandillas, señaladas de perpetrar la mayoría de asesinatos en El Salvador y que han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones, poseen unos 70.000 miembros en El Salvador. Hasta antes de una escalada de asesinatos y aprobación del régimen, las maras tenían unos 16.000 de sus miembros encarcelados, según dijo el presidente Nayib Bukele en su momento. EFE solicitó información y detalles sobre las capturas durante el régimen de excepción a través de un enlace de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia sin que los mismos se hayan proporcionado. Esta no es la primera vez que no se entrega información estadística relacionada con la medida solicitada por EFE, al igual que a medios locales como han señalado en reportes. Los Ministerios de Salud y Seguridad, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República tampoco han proporcionado información o estadísticas ante solicitudes hechas por la agencia mediante el mecanismo habilitado por la Ley de Acceso a la Información Pública. Las entidades estatales han puesto información bajo secreto, aun cuando la legislación indica que los datos estadísticos deben ser públicos y también han alegado inexistencia. De acuerdo con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Jesuita Universidad Centroamericana, en diciembre de 2020 el sistema penitenciario tenía una capacidad instalada de 30.864 cupos y a marzo de 2021 se tenía conocimiento que había una población penitenciaria de 36.663 privados de libertad, lo que equivale a una sobrepoblación en ese momento de un 119%.